En Venezuela, la oposición reactiva su agenda de calle para exigir elecciones regionales y municipales. La mesa de la Unidad Democrática llamó a los ciudadanos a movilizarse mañana lunes 23 de enero. Piden llegar a las sedes del Consejo Nacional Electoral para exigir que se lleven a cabo los comicios. Nuestra periodista Daniela Zambrano tiene el reporte desde Caracas. Una buena tarde, Daniela. Hola, buenas tardes. Esta es la estación de Parque Miranda. Será uno de los cuatro puntos desde donde partirá la movilización opositora que pretende llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral el próximo lunes 23 de enero. ¿Qué exigen? Que se publique el cronograma para la realización de los comicios municipales y regionales. Recordemos que los comicios regionales debieron realizarse en diciembre del pasado año. A los que decían se enfrió la calle, calentémosla entonces. La movilización partirá desde cuatro puntos hacia la sede principal del Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas. Les pido, nos acompañen el 23 de enero. Transformemos esa indignación en esperanza, en fuerza, en cambio, en lucha. Y nos vemos el 23 de enero en este mismo punto todos al CNE a cambiar a Venezuela, a pedir elecciones y no sean cobardes. Se lo decimos a Nicolás Maduro y a todos los gobernadores ilegítimos. No sean cobardes. Vamos a contarnos. Lunes 23 de enero. Este punto en el que hablamos, Parque del Este, Parque Cristal, La Ohingyins, Santa Mónica y Santa Fe. Convocamos a todo el pueblo de Caracas, de Venezuela, a asistir, aunque en cada estado también se replicará la exigencia. Las conversaciones con mediadores internacionales para intentar retomar la vida del diálogo con la administración de Nicolás Maduro advierten, no frenará la agenda de calle. Si se quieren reunir, si quieren plantear soluciones, bienvenido. Pero nuestra invitación, nuestra agenda, nuestro objetivo principal y fundamental es la presión de calle y pedir elecciones a gobernador, alcalde y elecciones generales. No dudan que como de costumbre el gobierno obstaculice la ruta. Constitución de la República, artículo 53. Toda persona tiene el derecho de reunirse público, primadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Tarek El Aizami, están notificados. El 23 de enero vamos para la calle y pedir elecciones. El 23 de enero vamos a marchar al CNE por la dignidad y por el cambio que siguen los venezolanos. Vamos a seguir con la discusión, con la unidad del permisito. Aquí está la Constitución. El chavismo también tomará el centro de Caracas este 23 de enero. La seguridad de ambas manifestaciones recuerdan ser la responsabilidad del gobierno. Si con eso piensan que nosotros vamos a echar para atrás, están equivocados. El 23 vamos por la calle y vamos por el CNE. Punto. Que ellos garanticen cómo van a organizar la gente, qué van a hacer. Esa es su responsabilidad. El llamado no es solo a la ciudadanía, también a la Fuerza Armada. Queremos apelar a la dignidad de los militares. A la dignidad de usted, teniente, capitán, mayor, coronel, que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene familia, que no escapa de esta crisis. Queremos exigirle a la Fuerza Armada que pida y exija elecciones para contarnos y resolver nuestra diferencia. Según lo establecido en la Constitución, los comicios regionales debieron realizarse en diciembre de 2016. A la fecha, aún no han sido convocados. La directiva de la Asamblea Nacional encabezará esta movilización. Recordamos que este jueves fue aprobado por la mayoría del Parlamento un acuerdo que exhorta al CNE a realizar los comicios. Con esta información desde Caracas me despido. Volvemos al estudio. Gracias Daniela por ese reporte.